¡Hey! ¡Muy buenas a todos y a todas mis mentes de YouTube! ¡Aquí en mano! ¡Entendamos chicas! ¡No, no, no! ¡Estamos aquí en un video un tanto diferente! ¿Por qué? Bueno, aparte de que estamos con Víctor ¡Que saluda Víctor, hombre! ¡Aquí lo está viendo! ¡Muy buenas a todo el mundo! Así que bueno, estamos aquí en un video Donde vamos a hacer a los compas Un poco más viejos con una aplicación Que bueno Vamos a ver qué tal estamos Ustedes imagínense a Trollino, a Mike o a mí O incluso a Víctor Dentro de 50 años, pues esta aplicación Te lo hace y está demasiado loca Está súper bien, la verdad Así que ¿Qué te parece si empezamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces me vas a poder hacer crecer la barba? Sí, voy a hacer crecer la barba de algunos Y aparte de eso Los voy a poner a arrugas Así que bueno, ya saben que Si les gusta este video, quiero que en este momento Se suscriban todas esas personas que no están suscritas A mi canal Así que espero que se suscriban, les doy un segundo Dale Víctor, cuenta, cuenta, cuenta Uno, dos... Ya, ahí nada más era un segundo Y también dejen su manita arriba Hacen que será eso un montón Un like Y también si no me siguen en Instagram Todas estas fotos de los compas están en Instagram Así que ya saben Me pueden seguir a mí y a Víctor en Instagram Y a todos los compas, obviamente Así que bueno, vamos a ver qué tal va Primeramente vamos a empezar por alguien de los tops Vamos a empezar por Timba Así que vamos a ver qué dice Timba ¿Eh? ¿Qué tal estará? A ver, qué dice Timba Está procesando Y bueno, a ver, aquí le damos click a la cara de Timba Que bueno, está la cara de Trollino Pero la de Trollino la vamos a dejar para más al ratito Así que vamos a ponerle... Aquí tenemos las opciones Vamos a ponerle aquí la edad Y vamos a ponerle aquí viejo A ver cómo le de Timba ¡Hola! Mira cómo se ve Timba ¡Dios mío! Pero, 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 ¿qué le han hecho al pobre? ¿Qué le han hecho al pobrecito? Se ve brutal, ¿eh? Mira cómo está de viejo A ver, vamos a aplicar aquí el filtro Y aparte le vamos a poner barba A ver cómo se ve con barba Bueno, con más barba ¡Hola! Mira cómo se ve Timba ¡Qué épico! Se ve como de 80 años Nada más le faltan las puras arrugas De hecho, si se le ve aquí como que La barba así como canosa ¡Está súper guapo! ¡Hola, hola, hola! A ver, no está guapo Está viejo Sí, sí, sí A ver, está guapo Lo puede hacer también el programa este A ver, bueno, venga Vamos a irnos para atrás Y vamos a hacer con otra Porque esta no me gustó nada, ¿eh? El Timba se ve muy viejo A ver, vamos a ver Espérate cuando te pongas a ti A ver, vamos a ver la de Ryus, ¿eh? Que la de Ryus va a ser yo creo que brutal, ¿eh? La de Ryus No se le puede poner barba No tiene barba Pero vamos a hacerlo un poco viejo A ver qué tal A ver cómo se ve de viejo ¡Madre mía! Casi no cambia nada A ver, casi no cambia nada Mira, aquí está el cambio Si podemos ver el cambio aquí Casi no cambia nada En realidad, ¿eh? A ver, pero bueno Si se vienen un poco las arrugas encima, ¿no? Que cambia Bueno, vamos a darle aquí a cancelar Y nos regresamos ¿Por qué? Porque vamos a elegir ahora a otro Vamos a elegir ahora a Esparta O sea, no a Esparta A Esparta A Esparta Vamos a ver cómo se ve Esparta como no tiene barba Le vamos a poner barba Y aparte lo vamos a dejar viejo Así que A ver Espera, espera O sea, Esparta Es el compa más pequeño Y ahora se va a tener el compa más abuelo Es cierto A ver, Esparta es el más pequeño de todos Y ahora se va a hacer el más viejo Ustedes imagínenselo, ¿eh? Es como que Es como que Una dimensión de doble sentido ¿Sabes? Va a tener más barba que nosotros Bueno, yo no tengo casi nada Tampoco es que tengamos mucha barba No tenemos mucha Pero bueno, no pasa nada Tenemos aquí Vamos, piel de bebé Así que bueno Vamos a hacerlo La edad Y vamos a hacerlo viejo A ver qué tal se ve Esparta Bueno, 80 años Madre mía, bueno Se le ven las arrugas un poco Bueno, bueno Pero a ver Vamos a poner cómo se le ve la barba A ver, con barba ¡Hola! Con barba sin 10 casos ¡Mio, Dios! Está épico Está épico esto, eh Mira Vamos a ver ahora Cómo se ve Antes y después Mira cómo cambia ¡Ah, Dios! Está tan guapo Está tan guapo Está viejísimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo se ve Pero, pero, ¿cuántos años le echas? Cómo se ve, eh Yo le he hecho unos 80 Bueno, vámonos ya Bueno, una así Más o menos Una así, más o menos Vamos a ver con el siguiente Que es nada más y nada menos Queee El señor Víctor Vamos a ver cómo se ve ¿Yo? 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 Y el señor se te va a ver Nada más la cara, tú Mira, vamos a ver cómo se le ve La edad A borrar, yo en esa foto No, qué vergüenza A ver, qué vergüenza ¡Hola! Bueno, ahí se le ve ya un poco Las arrugas Bueno, a ver Estoy bien Y con la barba Atención al cambio Que va a dar Víctor Con la barba, eh Atención Cada mañana Te parece Te pareces al John Wick, eh Te pareces La verdad Mira cómo se ve Se parece un montón Bueno, está bien, eh Qué diferencia Vamos a ver el cambio Que yo soy más guapo Que el John Wick Bueno, eso sí Eso ya lo sabía Falta, por ejemplo Vamos a ver al Flex A ver cómo se ve Flex Con... Pero en qué foto Has elegido Pobre Flex Como no tiene barba Le vamos a poner barba Obviamente Vamos a ponerlo viejo A ver qué tanto ¡Hala! O sea Ya de viejo Cambia un montón, eh Ya de viejo Cambia bastante Miren, aquí está Aquí ya de viejo Cambia Está, está A viejarla Y vamos a ponerlo aquí Ya con barba Mira, con barba Encima con barba Hipster A ver, mira ¡Ay no! Mira cómo se ve Mira el cambio Mira el cambio A ver, pero qué pasa Que cuando te haces grande Te crece la barba Sí o sí ¿O qué? ¿Cómo va? Sí, pues entre más grande Obviamente te crece la barba Mira Ah, qué lindo ¿Cómo está, eh? Me encanta Me encanta Es que yo creo que es de los que mejor se ve Se vea ¿Que mejor se ve o que más mismo se ha hecho? O sea A ver, venga Vámonos para atrás Que bueno Pobre Flex Vamos a dejarlo en par ¿Ahora quién? A ver, vamos ahora Tú Tú, Troll Venga, voy Venga, voy Va primero Trolli Y después yo Venga, a ver Trolli Dios, a ver Trolli Cómo se ve más bien Trolli no cambia Trolli no cambia Trolli no cambia Hola, mira cómo se ve Trolli no cambia Con barba Ya se ve Trolli no cambia Sí, no cambia Olo, olo Está épico Épicamente viejo Mira, mira Épicamente viejo Mira cómo se ve Lola Me levanta las puras canas Dios, mira cómo se ve Asombroso Le tendría que pintar el cabello blanco Me encanta Me encanta A ver, vamos a ver si le puedo pintar el cabello No, no puedo No puedo Casi Bueno, casi Bueno, está bien Está bien Por lo menos la cara se la vemos Ya cómo se va a ver Trolli Ahora vamos con el señor mayo Que ya voy a ser señor ahora sí Vámonos Vámonos El señor mayo también con el señor A ver, esta foto A ver, me veo muy de cerquita Pero bueno, a ver Tengo dos fotos de mí Por si esta no se cargaba muy bien Así que voy a dejarlo a ver viejo A ver, cómo me veo Madre mía, cómo me veo viejo Ay, 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 ay A ver, ahora con barba, eh Espérate Espérate, Víctor Yo quiero verte con barba Yo quiero verte con barba Vámonos 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 ¡Ah, no! Mira cómo me veo Me veo como el típico abuelo Parezco un típico abuelo Mira, parezco un típico abuelo Está épico El abuelo mexicano El abuelo mexicano Es el abuelo mexicano A ver, vamos a darle a cancelar Y voy a meter otra mía Vale, a ver si esta si carga bien A la, a la vez Como le gusta chupar cámara A ver, ahí está Esta si carga bien, eh La otra carga muy lento Esta si carga bien Así que esta lo voy a poner un poco de edad A ver, Víctor ¡No! Me veo súper viejo Mira con la barba Cómo me veo No, la barba te queda También de John Wick Tengo, tengo cara No, que tengo cara triste Mira Soy el típico abuelo triste ¿Por qué? Bueno, venga Vamos a cancelarla Estás agüitado Ya, estoy agüitado Venga Me voy a convertir a Mayul Mejor nos vamos Así que bueno Vamos a ir con la última Que nada más y nada menos Va a ser la de Mike A ver si cambia No creo que cambie mucho Mike Sinceramente ¿Por? Porque ella tiene barba Así que Pero de viejo sí Bueno, a ver De viejo vamos a ver Qué tal se ve Mike Vamos a ver Se carga bien Se carga bien Ok, cargó bien la foto Vamos a darle la edad Y vamos a ver Y vamos a ver cómo se ve Diego ¡Hola! Que no cambia Dice Que no cambia Mira, este cambia un montón Mira, Mike Pobre Mike Es el padre de Mike Es el padre de Mike Mira Ahora vamos a ponerle A ver Vamos a ponerle barba adicional A ver cómo se ve con barba adicional No, mira El cambio de Mike Bestial, eh Es abuelito Mike ¿A qué llamarle ahora? Bueno, pobre perro Ya, es que Oye, ¿te imaginas que Mike Fuera ya un perro ya viejito? No quiero ni pensarlo La verdad No quiero ni pensarlo ¿Qué cosas tienes? Bueno, ya Da igual Vamos a despedirnos aquí De este video Que si no Aquí nos vamos a hacer Todos viejos ya ¿Sabes? Sí, sí Mejor vámonos ya Nos despedimos aquí Con esta toma De todos los compas Obviamente jóvenes Mira nada más Así que Bueno Si les ha gustado Dejen su bonita red Que se agradece bastante Gracias a Víctor ¿Quieres despedirte, Víctor? Desde tu cámara Ya sabéis Dejad un gran me gusta Like favoritos Bla, bla, bla Y suscribiros al canal De los compas Que está en la descripción Un saludo a todos Y adiós Más al mío Así que